En el caso del Congreso, por eso la invitación a desayunar a los senadores, los tamalitos de Chipilín, porque quiero pedirles de manera respetuosa que se atienda la iniciativa para elevar a rango constitucional lo de las pensiones a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad y las becas, que sea obligatorio el que se apoye a los estudiantes pobres con becas y que se cuente siempre con presupuesto para estos programas. Eso es lo que me importa, eso me importa muchísimo, porque estoy convencido, es como el tema de la inseguridad y de la violencia, si atendemos las causas vamos a poder lograr una sociedad mejor. Si no hay trabajo, si el salario no alcanza, si se abandona el campo, si se abandona a los jóvenes, si continúa la desintegración familiar, si sigue imperando la corrupción, es pecho a tierra. Entonces, por eso me importa mucho el que haya bienestar, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.